Officer, you can't deny it, no, no, muy fuerte. I'm innocent because I have an equivocation. No, porque pensé que usted era americano, ¿sabe? Es que estoy estudiando inglés. What's your name? My name is Wacho. Mire, no es que yo no quisiera pagarle la renta a la señora del apartamento donde yo estoy viviendo. Es que yo pensé que me venían a estafar, ¿sabe? Porque se aparece allí una persona que lo que me quería era tumbar el dinero. Porque yo no sé si usted sabe que en esta ciudad está llena de delincuentes, rateros, estafadores. Bueno, la señora, la señora Autencia, que es como se llama la dueña, pasó los primeros días del mail. Yo no tenía el dinero y le digo que me diera hasta la segunda quincena. Y entonces, ¿qué pasa? En la segunda quincena se aparece una mujer y toca en la puerta. A ver quién es ahora, señor. No, mamita, aquí no se compra nada. No, 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 vengo a buscar el dinero de la renta. Pero que hay dinero de la renta, usted está loca. A ver, aguaje, que a usted me está jando el dinero de la renta y no me la acabas de dar. Ah, pero tú vas a querer estafar, mamita, yo no sé quién tú eres, mamita. Oye, dime, aguaje. Dime, dime. Ya estamos a segunda quincena del mes. Mi amor, oye, yo estoy casado. Por favor, no quiero problemas con Shakira. Aguaje soy yo, Hortencia. ¿Quién? Hortencia. ¿Qué Hortencia va a hacer usted? Mamita, pero ¿cómo tú vas a venir a bailar en Casa del Trompo? Tienes que dar el dinero de la renta. ¿Qué dinero de la renta? Yo se lo doy a la señora Hortencia. Que yo soy Hortencia, aguaje. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú Hortencia, mamita? Yo soy Hortencia. ¿Qué vas a hacer tú Hortencia, mamita? No, no, olvídese eso. Que usted no va a meter a la renta. A mí no me va a estafar. Ah, no. A mí no me va a estafar. Yo voy a llamar a la policía. No, llama a quien tú quieras. Muchachos, él me va a estafar a mí esta mujer. ¿Qué cosa es eso, chico? Hortencia. Y entonces es cuando yo me doy cuenta de que la mujer es una estafadora. Porque yo conozco perfectamente a la señora Hortencia. Y a mí no me gusta hablar más de nada, de ninguna dama. Pero la señora Hortencia es más fea que la mala palabra. Yo no digo solo que esté fea, sino que también está mala. Entonces se me aparece una joven con esa figura de modelo. Cara de muñeca. Esos dientes blancos perfectos. Ese cuerpo de atusado alineado. A decirme a mí en la cara que era la señora Hortencia. No, no, si se lo dije que no le iba a pagar nada. Y no, yo no la ofendí. Solamente le dije lo que se merecía. Pero ¿cómo yo iba a saber que la señora Hortencia se había hecho un tratamiento completo en Michael Metis Surgery? De eso me enteré después. Porque yo le digo, oye, yo le digo que soy inocente. La culpa de todo lo tiene en la clínica Michael Metis Surgery. Que han cogido a la señora Hortencia y la han convertido en una Barbie. ¿Va a acusar a la clínica? Ah, bueno, sí, sí, anoté ahí. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llamo.